Muy buenas noches con todos. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia gremial Gestión Emocional en Tiempos de Cambio. Tenemos como invitada especial a Sonia Miyashiro Matsumoto, gerente general de SM Sistémica, consultora sistémica, consteladora organizacional, coach ejecutiva y de equipos, facilitadora de procesos de cambio. En verdad es un enorme gusto poder tener a Sonia el día de hoy. Ella ya trabaja hace varios años para el Centro de Capacitación, brindando algunos cursos en los diplomas y también nos ha acompañado dictando varios in-house a diversas empresas. El tema que va a abordar esta noche es en verdad sumamente importante. La gestión emocional es fundamental para manejar los retos que se nos presentan todos los días, sobre todo ahora con los cambios en esta época de coronavirus en la que estamos altamente emocionales, en la que muchas veces ese balance que solemos tener se rompe y la mente emocional se desborda. Entonces Sonia nos va a hablar sobre ello y nos va a dar muchos tips para poder aplicarlos en nuestro día a día. Así que espero que lo aprovechen al máximo. Sin más preámbulos, Sonia, muchas gracias por acompañarnos y te dejo para que puedas iniciar con la conferencia. Muchas gracias Mónica y agradezco a la Asociación Automotriz del Perú por esta invitación. Y muy bien lo ha dicho Mónica, lo que vivimos en este momento son varios cambios y eso afecta a nuestro equilibrio emocional. Entonces hoy día lo que mi propuesta es conversar un poquito sobre el tema, entender el proceso emocional que pasamos en los momentos de cambios y también aplicarlo en nuestra vida, no solamente organizacional, sino también en nuestra vida personal. Entonces sin más preámbulos les voy a poner la presentación. Bueno, aquí está una imagen con la que muchos de nosotros podemos sentirnos identificados, ¿no? No está haciendo magia, no está haciendo concentración, sino que pudiera estar también ese señor estresado, ¿sí? Y tiene también en el fondo pues una imagen de sus hijos y en este contexto en realidad se nos han unido muchos contextos y muchos ámbitos en un solo ambiente. Y eso también pudiera estarnos produciendo diversas emociones. Entonces para entender lo que ocurre con nosotros en momentos de cambio, yo lo he puesto como momentos de cambio, porque esta es una pandemia, es algo sui generis, nunca lo hemos vivido, y es un cambio abrupto, intenso. Para entenderlo, quiero ponernos en contexto. Muchos de ustedes ya deben de haber escuchado este concepto de entorno VUCA, ¿no? VUCA es en inglés, en español sería VICA, que es el acróstico de cuatro conceptos que habla sobre un entorno vulnerable, incierto, complejo y ambiguo. Y estas características o este concepto fue creado por el Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos para el posguerra, ¿no? Posguerra fría. Imagínense este concepto que en algún momento fue conceptualizado por los americanos en un entorno posguerra, ahora es aplicado o es aplicable en estos momentos a un entorno de cambio agresivo. ¿Y por qué es un entorno VUCA o un entorno VICA? Porque existe vulnerabilidad, eso quiere decir esta volatilidad, esto que hoy día es A y mañana es B y que es completamente impredecible, ¿no? El segundo concepto es que es completamente incierto, hoy día es A y mañana puede ser B. También es complejo porque antes teníamos una serie de criterios para tomar decisiones y ahora entran en juego muchos más y a nivel internacional. Y es ambiguo porque ya no hay ni malo, ni bueno y estos adjetivos también y estos lenguajes comienzan a no tener un solo idioma, una sola forma de entendernos. Entonces no consigue ser claro y en eso va la ambigüedad. Y estamos pasando un momento que es así y no es a nivel Perú, sino es a nivel internacional. Entonces entendiendo este entorno que realmente en este momento es así, pues hay mucha inestabilidad económica, muchas empresas han cerrado, mucho desempleo, mucha reinvención también, pero finalmente es una inestabilidad, a todos nos ha afectado y esa inestabilidad económica también va acompañada por esa inestabilidad emocional. No nos impacta a nosotros como personas, como equipos, como personas, como equipos de personas, como empresas. Y esta charla se enfoca justamente en este aspecto, en la parte emocional. Y para eso les he querido yo traer un modelo, un modelo que he trabajado en una tesis de maestría cuando iba a implementar una herramienta que era la evaluación de desempeño, ¿no? Que todo el mundo le tiene como ascuas y le tiene recelo. Entonces apliqué este modelo y algunos otros y creo que es fácil de entenderlo. Y traigo a colación antes de presentarles el modelo, esa frase que me gusta mucho, el cambio no es una forma de vivir, el cambio es la vida misma, ¿sí? Cambia nuestro cuerpo, cambia nuestra forma de actuar, cambia nuestra forma de pensar y estamos en cambio. Pero actualmente la forma como se ha presentado la pandemia realmente nos ha enfrentado a cambios muy acelerados, ¿sí? Le hemos puesto un fast forward. Cuando estaba preparando esta charla me hice la pregunta en qué medida hemos tenido que cambiar, ¿sí? Y entonces me puse a pensar cómo sería gráficamente y cómo pudiera ayudar también al grupo de participantes a ponerlo en contexto y a poder entender también cuál es esa intensidad, ¿no? Y entonces me acordé de esta herramienta que la utilizamos en coaching para diagnosticar un inicio de proceso. Esta es la rueda de la vida que tiene ocho ámbitos. Si bien no lo vamos a aplicar aquí, pero sí me ayudó tal vez a estructurar los diferentes ámbitos en donde nosotros estamos inmersos. Así que me puse a pensar, primero me lo hice yo, cómo había impactado esta pandemia en los diferentes ámbitos. Y me gustaría, y los invito a que igualito hagan la misma reflexión conmigo. Por ejemplo, desde marzo, antes de la pandemia, al día de hoy, ¿hemos cambiado nuestra forma de trabajar? ¿Hemos cambiado nuestra forma de estudiar? Si somos estudiantes o si además de trabajar estamos estudiando. Antes pues íbamos a un lugar de trabajo, estacionábamos el carro o nos íbamos en bus y teníamos un lugar de trabajo donde entrábamos con nuestro identificador o directamente nos íbamos por un elevador y nos sentábamos, saludábamos a las personas y nos sentábamos en reuniones y conversábamos y tomábamos decisiones. Ahora no, ahora es una pantalla de vídeo la que nos separa con esta otra persona e interactuamos por una aplicación. No la podemos abrazar. No podemos reunirnos en grupo y si nos reunimos en grupo tenemos una máscara en donde no podemos saber cuál es la emoción de la otra persona, es muy difícil saberlo. Y todo eso ha cambiado, ¿sí? Las personas que van a su trabajo o que siempre han tenido que ir a su trabajo porque trabajan en planta o tienen que hacer producción, pues ahora entran, tienen que hacer una fila antes, nos toman la temperatura y todo eso ha cambiado. Tenemos que llegar un poco antes para hacer la cola, para que nos deje entrar, hay un aforo máximo y ustedes mismos saben, ustedes son los que están en las oficinas o en sus casas trabajando de una forma completamente diferente. Las personas que estudian también, ¿no? Yo tengo dos hijas que antes, claro, tenían un colegio enorme, lindo, lleno de jardines y canchas de fútbol y ahora pues están en una computadora de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿sí? Con alguna que otra actividad física. Entonces miren cómo en el trabajo ya cambió. Sí, eso creo que todo el mundo lo tiene claro. En el desarrollo personal, ¿cómo pudiéramos haber cambiado desde antes y hoy? Antes creo que no éramos tan conscientes del manejo de nuestras emociones. Porque de alguna forma dices, bueno, en algún momento estudiaré algo de eso, me capacitaré, pero creo que ahora es un momento en donde estamos interiorizando y también estamos interiorizando no solo el tema de las emociones, sino también el tema espiritual. Sí, entonces creo que eso es importante porque también eso ha cambiado. Ha cambiado cómo estamos viendo la vida, ¿no? El desarrollo personal es cómo estoy viendo la vida. Tal vez como algo que es tragedia, como algo muy, muy difícil o como ese desafío. Entonces en el desarrollo personal también nuestra mirada puede haber cambiado. En nuestras relaciones personales, con nuestros hijos, con nuestros amigos, como era antes, nos veíamos, nos abrazábamos, a nuestros hijos los veíamos en la mañana, tomábamos desayuno, nos hacíamos el trabajo y después los veíamos en la noche. Ahora estamos todos juntos todo el rato, todo el tiempo, son muchas horas y a veces eso puede ser dasgastante también o puede ser nutritivo, ¿sí? Igual con nuestros amigos. Antes los podíamos ver, tomarnos un cafecito y ahora es muy difícil ir también a visitar a nuestros padres, ¿sí? Tenemos que tener todo ese cuidado. Entonces también ha cambiado. En nuestras relaciones de pareja es lo mismo. Antes veía a mi pareja en unos momentos del día y ahora lo puedo tener todo el día, ¿sí? Y decir, bueno, ¿y ahora cuándo te vas a comprar el pan? ¿Sí? Si nos llevamos bien antes de la pandemia, posiblemente eso es mucho más fuerte. Si ya nos llevábamos mal, la pandemia puede haber sido una oportunidad para reconciliar o para tener conversaciones difíciles o también para decidir otras cosas mucho más impactantes en nuestra vida. Entonces el tema de la relación de pareja pudiera haber también sido impactado por este gran cambio. En nuestras finanzas estoy segurísima que todos han tenido que hacer nuevamente su revisión de los ingresos, ¿no? Si hay personas que partieron el trabajo, hay personas que le reducieron el trabajo y hay personas que con el mismo dinero tienen que hacer diferentes otras cosas, ¿no? Cuidarse mucho más. Las empresas mismas han tenido también que invertir en todo el tema y los protocolos de seguridad. Así que en el tema de finanzas también ha sido impactado y también hay un cambio. Y también hay cambios de mejora, porque es que antes ya ha podido ahorrar también muchísimo, porque ya no tenemos que salir con el auto y estamos aquí en esta virtualidad teniendo nuestras reuniones y trabajando y también es un tema del tiempo, ¿no? Cómo hemos mejorado nuestra eficiencia en el tiempo. En el Oce Diversión yo pensaba, ¿cómo ha afectado, no? Antes podíamos en realidad irnos a tomar unos vinos con nuestros amigos, o tomarnos un cafecito y ahora lo tenemos que hacer en forma virtual y enviarnos la cava por el globo, ¿no? Por el delivery, ¿sí? Tomar vino todos en una plataforma, igual que nuestros hijos, ¿no? Les afecta muchísimo también, pues, salir indiscriminadamente el tiempo que quieran, estar corriendo o irnos a un parque o irnos de viaje y entonces el Oce Diversión ya no podemos viajar, ya no nos podemos ir a diferentes lugares por avión, poco a poco, ¿sí? Pero con muchos protocolos de seguridad. Y entonces también la forma como nos divertimos ha cambiado muchísimo, ¿no? Y ahora los papás nos tenemos que ingeniar muchísimo para que no solo estén muchas horas en las computadoras. En el entorno físico, no sé ustedes en sus casas, pero mi casa se ha transformado, tiene una estación de llegada donde uno se desviste prácticamente y de ahí la sala se ha transformado en el espacio de gimnasia de mi hija, ¿no? Entonces, la sala solo tiene las alfombras y las colchonetas y después cada uno tiene un espacio también de estudio y como al inicio de la pandemia, pues, no teníamos ese internet en toda la casa y ahora cómo hemos tenido que ir adecuando, entonces la casa también se ha transformado. Y finalmente también en salud. En salud, el que vio como oportunidad, pues, comenzó a comer sano en el tema, digamos, de alimentación y hay personas que comenzaron a preparar sus propios alimentos como yo, por ejemplo, que yo cocinaba muy de vez en cuando, pues, ahora me convertí en una experta, digamos, en cocina más casera, más sana. Y hay otras personas, pues, claro, que se subieron algunos kilos de más y cada uno vio, pero sí han habido cambios también en la salud y sobre todo en la salud mental, ¿no? Creo que muchas personas sí necesitaron un espacio de conversación, un espacio de terapia, un espacio de contención, ¿no? Porque eso fue muy fuerte. Entonces, y eso solamente es para graficar en este inicio de la charla, es que en estos ocho ámbitos, yo haciendo este análisis, pues, veía que habíamos tenido que cambiar en ocho ámbitos de nuestras vidas. Generalmente, cuando uno hace un cambio, ¿no? O sea, uno decide casarse o uno decide cambiar trabajo, pues, lo tiene en algún ámbito de su vida, ¿no? En trabajo o en relaciones. Pero tenerlo en ocho ámbitos realmente puede ser agobiante. Y por eso nuestras emociones pueden desbordarse. Entonces, entendiendo esto y lo que realmente ha sido como un baldazo de agua, ¿no? Frío, pero muy helada, ¿no? Muy helada y sin habernos preparado a eso. Entonces, lo que les quiero presentar, y este es el foco de la charla de hoy, es ese modelo de Jaffe y Scott que nos habla sobre las fases que pasamos cuando existe un cambio, un cambio que no ha sido decidido por nosotros, ¿sí? Y este modelo se aplica mucho a nivel organizacional. Y entonces ellos lo dijeron cuando pones, cuando implementas un proceso nuevo, cuando entra un nuevo gerente general, todos los procesos nuevos, ¿sí? Que impactan a la organización pueden estar pasando por esa curva del cambio. Y en este momento, también, todos hemos sido impactados por la pandemia y todos, de alguna manera, estamos pasando este proceso de curva. Pero no solamente a nivel organizacional y trabajo, sino a nivel de los ocho ámbitos de nuestra vida, estamos pasando esta curva del cambio. Y posiblemente, en algunos aspectos, en algunos ámbitos, estaremos en la fase 1, en otras en la fase 2, en la 3 o en la 4. Entonces, esta curva del cambio tiene cuatro fases, y ya me estoy dando cuenta. En la fase 1, es la negación. La fase 2, la resistencia. La fase 3, disculpen aquí que ha habido un pequeño error. La fase 3, la exploración. Y la fase 4, el compromiso. Estos investigadores lo que hicieron fue tomar y se dieron cuenta que este proceso es muy parecido al proceso del duelo. En realidad, cuando nosotros, cuando somos impactados por un cambio organizacional, hay un nuevo proceso, o se hace una decisión de un nuevo sistema, o esta pandemia, que nos llegó así de improviso y también para nuestros gerentes y nuestros líderes, ellos no lo decidieron. Lo que pasamos es un proceso de duelo. Y entonces, desde esta mirada también, los invito a mirar de una forma más simpática a los equipos de trabajo que estamos liderando. Y a nosotros mismos, también vernos de una forma más empática. Porque durante estas cuatro fases, vamos a pasar diferentes emociones. Entonces, voy a ir de fase en fase para que a ver, identifiquen, porque la pregunta y la reflexión que me gustaría compartir con ustedes es, ¿en qué momento estoy yo? ¿No? Tal vez a nivel organizacional, ¿en qué momento estoy yo? Y también en los otros ámbitos. Tal vez en algún ámbito me estoy quedando en alguna de las fases. Sí, que esto pudiera, entonces, ayudarnos a reflexionar, pero también a tomar alguna acción. ¿Qué es la fase 1? La fase 1 es la fase de la negación. Eso quiere decir que yo no quiero mirar el cambio. Me hago el loco. No es para mí, no me interesa. Lo que sucede aquí es indiferencia. Alguien me habla del asunto y dice, ah, sí, sí, sí. Ajá. Es lo que nos pasó cuando dijeron que la pandemia estaba en China, o cuando el coronavirus estaba en China. Ah, sí, está bien lejos. Completamente en negación. Iba avanzando y dice, sí, pero hasta que llegue a Perú, no creo que llegue. Cuando llegó y nos dijeron, encierro durante un mes, el próximo mes salimos. Eso es negación. Es realmente no querer mirarlo. Y es un mecanismo de defensa porque eso que viene es demasiado grande para nosotros. Y no hablo solamente del coronavirus, sino que hablo de todos los procesos de cambio que hemos vivido en nuestra vida. Recuerden algunos de ustedes, ¿no? Cuando ya han pasado, dicen, no, no, no pasa nada. Todo es igual. O puedo hasta criticar y decir, oye, ¿por qué van a poner ese nuevo procedimiento? Porque el cambio, cuestionarlo mucho, pero no hacerme cargo. Y entonces en esta fase se enmascara la confusión interna, porque realmente es una confusión interna porque no lo quiero ver, y se pospone la solución de ese problema. A veces cuando somos gerentes y decimos, ya después lo hablamos. Cuando yo digo mucho, después lo hablamos, posiblemente estoy en negación. Entonces algunas actitudes para identificar si estamos en negación, o si nuestro equipo está en negación, ¿no? Esperar, no tomar iniciativas, indiferencia, procrastinar, culpar las fuerzas externas, y pues este, Vizcarra, ay, este coronavirus, sí, que la ha sunado, ¿sí? Tirarle la culpa a los demás, cuestionar la información y métodos que sustentan el cambio. Dicen, oye, ¿en qué se sustenta? ¿Sí? Eso me estoy protegiendo, todavía no lo quiero tomar, eso no es mío. Esa es la etapa de la negación. Y entonces, en esta etapa de la negación, ¿cuál es el problema si nos quedamos mucho tiempo? Uno, que perdemos oportunidades, porque no tomamos la decisión en el momento. Y a veces hay empresas que han tenido que cerrar porque no la vieron. Sí, porque estuvieron en negación durante el tiempo y no se reinventaron en el momento que tuvieron que reinventarse. Y esto pudiera pasar con nosotros como profesionales también. ¿Sí? Si estoy en negación, no, no, tranquilo. Sí, ahorita estoy pues con mi virtual. Sí, sí, cuando regresemos, cuando regresemos, no va a ser lo mismo. Si alguien piensa que esto va a ser, posiblemente está en negación. ¿Y cómo podemos transitar? Si alguien se dio cuenta que está en la negación, ¿cómo transitamos de una forma más ecológica? Primero, ser consciente. Y eso es un poco difícil, porque cuando alguien está en negación no se dan cuenta. Así que un buen ejercicio que les propongo hacer es preguntar a sus parejas o a sus jefes, es ¿cómo me veo? ¿Cómo me ves con el cambio? ¿Cómo crees que me he entrosado, digamos, dentro de las nuevas actividades de la organización? ¿Sí? Hacer esa pregunta abierta. ¿Sí? Pedir retroalimentación cerrando la boca por cualquier información que venga. Realmente recibo y recibo. Entonces, primero ser consciente, comenzar a buscar información y enfrentar la realidad que existe un cambio. ¿Sí? Cuando dices, sí, bueno, hay un cambio. Sé que no me gusta, no sé si va a mejorar o a empeorar, pero voy a informarte. De ahí yo ya pasé esa etapa, entonces, de la negación para entrar en la segunda fase. Sí, entonces, en esta primera, como les digo, la negación es la indiferencia. Eso no va a ocurrir. El coronavirus no va a llegar al Perú. ¿Sí? Entonces, en el lenguaje también nos podemos dar cuenta cuando escuchamos a las personas si alguien puede estar en negación. Cuando regresemos a las oficinas o cuando a la nueva, ¿sí? Sí, no. No va a ocurrir de la manera tal vez que nosotros estemos pensando. Va a ser completamente diferente. Y no lo sabemos. Sí, podemos hasta hacer escenarios. En esta segunda fase, la resistencia, es la fase más incómoda. Porque ahí ya me di cuenta que el cambio sí es inminente. ¿Sí? Y entonces se siente mucha confusión. Que la forma de trabajar va a ser diferente, que mis horarios van a ser diferentes, que ese proceso, o yo no sé conectarme, recuerden cuando fue, cuando los dos primeros meses de la pandemia, cuando estuvimos encerrados y cuando comenzaron sus actividades laborales. Que no sé utilizar la plataforma para comunicarme. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Es como muy agobiante. No teníamos estructura, no teníamos rutina. Era todo bastante incierto y entonces sabemos que sí, está cambiando. Nuestra forma de trabajar es diferente y no estoy preparada. Entonces, las actitudes comunes cuando uno está en la segunda fase de resistencia es mucha crítica. Ay, mi jefe, ¿cómo se le ocurre? ¿Sí? Mucha queja. No se ponen en nuestros zapatos, les falta empatía. Mucho enojo, desconfianza, ansiedad, frustración y hasta tristeza. Si se dan cuenta, esta es la etapa del duelo en donde uno realmente dice, ¿por qué te fuiste? No me adizaste que te ibas. ¿Sí? Entonces, esta es la segunda etapa y esta es la etapa como más incómoda de vivir porque justamente vivimos estas emociones que son muy incómodas, no son malas. son incómodas de habitar, pero preferimos estar en esa fase. Hay gente que se queda mucho tiempo en la fase de resistencia, son las personas que se quejan mucho, que critican, que hablan mal por detrás. En esa fase, a veces nos quedamos muchísimo y hay que tener mucho cuidado que nuestros equipos de trabajo o nosotros mismos no nos estemos quedando mucho tiempo porque pudiéramos ser un elemento de boicot a la organización y boicot a nuestras propias vidas. Cuando estamos en esta fase, lo que nos sentimos es muy vulnerables y sobre todo nos sentimos que no tenemos recursos. Hay mucho temor. Y si yo no sé afrontarlo, y sí, y sí, y todos estos y sí nos hacen sentir vulnerables y sin recursos. Por eso, entonces, enfrentamos esta situación con la rabia o con la tristeza o con el miedo, ¿sí? O en una forma agresiva. Y entonces, la recomendación para transitar, porque todos pasamos por esa resistencia en algún momento, no es malo, es humano, esa curva, es todas las emociones humanas. Pero quedarnos mucho tiempo se impacta a la organización y también a nosotros. Entonces, lo primero es aceptar que la situación existe y aceptar y aceptar que tal vez, tal vez, ese procedimiento o esa nueva forma de vivir nos trae algo bueno. Ya cuestionarnos y nos podría traer algo bueno ya es una buena opción para pasar a la tercera fase. Reconocer y expresar asertivamente mis emociones. Tengo miedo, estoy frustrada, siento que no me alcanza el tiempo. Decirlo, verbalizarlo, es el primer paso porque me estoy dando cuenta y le estoy validando, estoy validando la emoción para después pasar a la acción y después pedir información y cómo va a ser esto y cómo va a funcionar y posiblemente nuestros líderes no van a tener la respuesta, pero sí te van a decir no lo sé, pero estamos juntos y necesito que estés ya en la experiencia más que en la resistencia. Necesito tu fuerza para comenzar a trabajar, necesito tu enfoque y tus recursos para comenzar a transformar esta organización. Entonces, esto es desde una mirada personal, Aceptar, reconocer y pedir información, pero como líderes entendiendo que esta fase y nuestro equipo de trabajo puede estar en la resistencia es ayudarlos a transitar preguntando cómo te sientes y validando esto con sus emociones y decir ¿y qué es lo que te preocupa? Entender bien, empatizar bien esta fase para decirle ok, lo que tengo de información es esto, no tengo más, ¿sí? ¿y cómo podemos hacerlo juntos? ¿qué se te ocurre? ¿qué puede funcionar? Entonces, como líderes es cómo acompañamos a nuestro equipo de trabajo o a las personas a transitar esta fase de resistencia porque es muy incómoda. y ustedes ya sabiendo eso pueden decidir quedarse aquí o pasar a la tercera fase y entonces en esa segunda fase como les decía yo existen las emociones como rabia, frustración, miedo, tristeza y es eso de eso es imposible, ¿qué se habrá creído? ¿sí? y entonces la cara de crítica que tienen todos nuestros colaboradores. En la tercera etapa, en la tercera etapa que llamamos exploración, en esta etapa y antes de entrar en esta etapa si se dan cuenta aquí en realidad es la parte baja de la curva y esta parte baja es cuando ya toqué fondo, cuando dices no puedo más, no sé cómo voy a salir de esto, o sea realmente sueltas, ¿sí? y hay gente que hasta llora y de ahí respiras profundo y decir ok, no me quiero quedar eternamente así llorando, necesito vivir, quiero vivir y comienzas a ver esperanza, ¿sí? entonces en esta fase que es la curva baja es como de tocar fondo, ¿sí? y tenemos que ayudarlos a que pasen pero que pasen más rapidito esta parte y que pasen así con mucho empuje, ¿sí? para que se vayan ya esta curva de exploración mucho más rápido, ¿por qué? porque así como entran en la fase de exploración pueden regresarse también a la fase 2, están así, entre uno y la otra fase, entonces tenemos que ayudarles a que la fase 3 vayan con mucha fuerza, esta fase 3 de exploración es aceptar que el cambio es necesario, dices, ok, sí, creo que sí nos puede traer algo bueno, ya que es inevitable ¿qué puedo sacar? ¿qué es lo bueno que puedo sacar de esta situación? ¿sí? y entonces es darme cuenta que ese cambio existe en oportunidades y es donde yo le saco el jugo pues a ese momento que parece, que antes parecía catastrófico pero dices, no, lo puse en su dimensión y realmente es una oportunidad de trabajar diferente, de comunicarnos diferente, de aprender diferentes habilidades, de aprender diferentes apps de reuniones, de aprender, de escuchar y estar conectado con diferentes webinars sobre las emociones, si bien es una etapa que ya estamos explorando y estamos practicando, estamos haciendo, es de incertidumbre, pero la incertidumbre está mucho más enfocado en la resolución de problemas, por lo tanto ya comenzamos a hacer y a experimentar, ¿sí? Entonces actitudes comunes de las personas que ya están en esta fase es, hay mucho nivel de energía y dices, oye, podemos hacer esto, salen ideas, hay mucha creatividad, buscan información, indagan, se encuentran preguntas de fondo porque se hacen reuniones en donde realmente se conversan, se abren espacios de conversación, también sobre las emociones, existen problemas y a veces también existe problema de mantener el foco porque hay tanta energía que a veces se quiere hacer todo al mismo tiempo y se puede, el equipo puede hasta desorganizarse, pero tú lo ves como muy motivado, pero está un poco desorganizado en esta fase, ¿no? Entonces, lo bueno en esta etapa ya comienzas a visualizar que esto pudiera ser bueno, visualizas un futuro mejor. Como, como emociones hay confusión, hay agotamiento y hay optimismo, se dan cuenta que hay de todo en emociones porque no hay emociones buenas ni malas, ¿sí? Existen solo emociones que son procesos adaptativos, entonces hay confusión, hay agotamiento y para transitar esta fase 3 y irnos a la última fase es, pues, permítete explorar, ¿sí? Reconozca tus sentimientos cuando hay confusión, coméntalos con el equipo, practica, experimenta, propón